Hace algunos años resultaba complicado encontrar en una ciudad como Medellín elementos para decorar los diferentes espacios para celebrar la noche de Halloween. Hoy las cosas han cambiado y encontramos gran variedad de opciones como telarañas, brujas, espantos y muñecos con sensores como protagonistas de esta temporada. En lo último de esta temporada de Halloween son las estrellas, son los espantapájaros y son las brujas que más tendencia hay en el mercado. Los muñecos, los muñecos que tengan sensor y los inflables es lo que más los clientes piden. Elementos decorativos que alegran la noche más terrorífica del año, la excusa perfecta para reírse y disfrutar en familia.